Buenas, el sábado salió capítulo 9 de One Room. No fue tan interesante porque solo nos presentaron a la nueva. El capítulo comienza en el club de ocultismo, con todos calmándose porque los exámenes habían terminado y pensaban en celebrar, pero luego mencionaron que para que el club fuera oficial necesitaban tres miembros. Pero al abrir la puerta y tener un accidente japonés, se revela que la chica que chocó es una integrante del club, pero era muy tímida, pero decidieron llevarla al festejo. Después Lily intentó convencerlos de unirse al club porque si no su club pasaría a ser un nono oficial, pero Sintero dijo que no y las demás solo iban a aceptar si Sintero lo hacía. Luego buscaban donde festejar, pero vieron un festival así que decidieron ir. Una vez ahí, la vampira ya había comprado cosas y Sintero le preguntó por qué no le abran la nueva y Lily dijo que tal vez fue porque le vio sus panties, pero Sintero le aseguró que no las vio. Después siguieron en los juegos y compraron helado y la de hielo dijo que son super amigos. Después Sintero le compró un pepino a la nueva y ella casi le decía algo, pero llegaron las demás. Y en la tarde Lily empezó a decir un poema y se arrojó por el puente, pero voló. Pero Sintero se le olvidó que podía volar y la intentó salvar, pero cayó al río. Pero fue salvado por la nueva. Y ahí ella le dice que le cuesta trabajo hablar con los chicos y que no lo odia. Pero se revela que es una capa y se convierte cuando come pepino y toque el agua. Pero todos le dijeron que guardarán el secreto. Y después le presentaron a Towa y se acabó el capítulo. El próximo sale el sábado 1, así que adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!